bienvenidos otra vez estamos acá en pechanti palace y hoy vamos a hablar de qué es la variedad de té amarillo muy equivocadamente llamado a veces como té dorado huang cha o literalmente té amarillo amarillento es uno de los liu da cha o las seis grandes variedades de té muchos libros muchas páginas web agrupan el té amarillo junto con el té verde por el desconocimiento alrededor del procesado del té pero como vamos a ver hoy cada una de las seis variedades de té tiene un procesado específico lo cual tiene requisitos que lo diferencian y lo hacen excluyente de variedades que están al lado así que podemos decir de entrada que el té verde no es té amarillo no son agrupables y el té amarillo no es té verde el té verde su definición técnica es un té que sobre lo cual se aplica calor para frenar la oxidación antes antes de que comience así que es un té 0% oxidado por lo menos eso es la meta en un té verde bien procesado el té amarillo si bien comienza el procesado del té o el procesamiento igual que un té verde llegamos a un punto donde se aplica un paso en el procesado un paso muy específico que lo diferencia lo convierte en té amarillo y ahí en adelante no puede ser considerado o agrupado con el té verde así que ese paso que es muy muy importante porque es un paso muy difícil de lograr es un paso que requiere de muchísima experiencia de parte del artesano del productor se llama men huang que se traduce del chino como la sofocación del amarillo o el amarillentado en tapado o amarillentado en sofocación sería una manera men es sofocar tapar y huang significa amarillo directamente porque los tés amarillos son los menos conocidos porque hay contadas personas contados productores en china que saben o que tienen la técnica de cómo hacerlos requiere de muchísima muchísima destreza aplicar ese paso que ahora vamos a explorar que se llama el men huang una vez que un té atraviesa el men huang ya no es té verde y ningún té verde tiene el men huang en su procesado por ende es excluyente la definición el té verde es un té 0% oxidado el té amarillo tiene el men huang lo cual le otorga una leve fermentación aérea y una leve oxidación no enzimática un pequeño cambio de cal de color debido a una alargada exposición y repetida exposición al calor que termina teniendo el té termina teniendo un aroma más dulce y un poquito más distante del típico té verde que suele ser vegetal o algas un poco floral y en el té amarillo nacen aromas nuevos y típicos como legumbres poroto frijol etcétera judías ese tipo de legumbres hervidos lentejas no ese tipo de aromas también nacen aromas dulces como castaña castaña tostada puede tener batata algo de miel maíz o choclo también es muy muy común maíz dulce mucho choclo choclo dulce ese tipo de aromas puede ser vegetal pero al lado de vegetales dulces frutos secos si castaña y otros y legumbres eso son eso es como el rango típico de aromas del té amarillo debido al manhuang en cuanto a componentes y nutrientes que tiene el té hay un gran desarrollo por el paso del manhuang de desarrollo de aminoácidos los aminoácidos suelen suavizar el amargor del té verde si bajar el nivel de amargor del té verde los aminoácidos suelen ser dulces y también muchos de los aminoácidos en forma de glutamato suelen proporcionar lo que es el gusto umami no ese sabor a suculento es el realzador de gustos así que el té amarillo suele ser más elegante más dulce que el té verde y suele tener un aroma muy muy dulce y en boca es dulzón poco amargo redondo delicado y suele tener este gusto de umami que nos hace salivar y que es como un sabor a suculento a jugoso podríamos decir un sabor proteico entonces pensemos en el aroma en castaña frutos secos legumbres y verduras dulces y eso va a ser la sensación bucal que nos vamos a llevar así que es muy muy importante recordar que el té amarillo no es color amarillo se llama té amarillo por el manhuang el leve amarillentado en la sofocación pero el color de la hebra seca no debería ser color ocre color marrón amarillento o marrón oscuro como este primer té que tenemos que es un té amarillo falsificado que en realidad lo que es es un té verde viejo mal guardado ya totalmente carente de color verde no tiene nada de verde es un color ocre opaco amarronado y muchas veces lo que uno está comprando cuando dice té amarillo especialmente acá en occidente es un té verde viejo que como se envejeció se volvió a oxidar no se reactivaron las enzimas se oxidó para deshacerse del stock de té verde viejo los chinos a veces por lo general el revendedor no el productor en sí sino el revendedor el mayorista para no desperdiciar esa esa hebra lo vende como si fuera té amarillo pero porque es color amarillo amarronado y suponen que el occidental no sabe que el té verde perdón el té amarillo siempre debería ser bien verde el color de un buen té amarillo fresco es verde con un leve tono amarillento como vemos en estos tres otros test así que ahora vamos a hacer una cata de estos test porque no circula té amarillo fresco bien verde bien verdoso en el mercado porque el té amarillo no se produce en grandes cantidades se produce a pedido así que no hay gente produciendo kilos y kilos de té amarillo son contados técnicos en diferentes provincias y se lo tenés que reservar antes de la cosecha se enseña se paga una parte antes de la cosecha y uno encarga medio kilo cinco kilos etcétera y se hacen de muy pequeñas cantidades en cada cada productor y eso porque cuando el productor hace este repetido manhuang no puede dormir y tampoco puede encargar esa esa destreza en ese trabajo que requiere de mucha habilidad de muchos años de práctica fácilmente se puede pudrir o quemar o arruinar en este proceso si uno no está constantemente sintiendo el aroma del té y controlando la temperatura y volviendo a calentar el té así que se produce a pedido por encargo y no hay sobras de producción por lo general se consume la totalidad de la cosecha cada primavera cuando hacen el té amarillo por eso no lo vemos en occidente no no hay en el mercado no por lo general por lo menos lo que no son falsificados no se suele poder comprar así a granel o por mayor así que como me doy cuenta si es un buen té amarillo no debería siempre tener un tono verde como se desactivan las enzimas eso previene una oxidación en el té lo único cambio de color que color de color que tenemos es resultante como hablamos del brócoli de la exposición al calor pero siempre deberían ser muy verdes acá tenemos un té amarillo falsificado que es un té verde viejo básicamente tenemos el huo shan huang ya sí que es de la provincia de an hui que significa brote amarillento o brote amarillo del monte juo o huo shan tenemos el mo gan huang ya que es de la provincia de zhejiang también brote amarillo del monte mo perdón de mo gan del distrito de mo gan es mo gan huang ya después tenemos jun shan ingen agujas plateadas del monte jun que es una isla de un lago en la provincia de junan y estos son tres amarillos bien típicos como ven son cosechas muy finas brote y una brote y dos hojas el de jun shan ingen el de agujas plateadas es todo brotes muy muy fina la cosecha y que comparten estos tres tés amarillos todos son verdes con un leve tono amarillento así que el licor va a ser como un dorado un amarillento se los vamos a infusionar y los vamos a probar junto con este té amarillo falsificado para comparar el aroma los aromas del té amarillo bien hecho nunca debería tener humo para los chinos aroma a humo en el té verde o el té amarillo es un té arruinado o quemado y tiene muy muy bajo valor en el mercado no son florales y no deberían nunca tener aromas frutales sino más bien lo que hablamos baja o nula oxidación pero con este efecto del manhuang frutos secos legumbres y vegetales muy dulces así que volvemos para sentir el aroma y ver el color del licor así que lo que vamos a infusionar ahora vamos a hacer una cata estándar agua recién hervida vamos a catar tres de estos cuatro vamos a catar el que es falsificado que es el té verde viejo vamos a catar el mohgan huangya el junshan injen ahora hay más o menos 12 13 tés amarillos en existencia todos se consiguen por encargo en distintas provincias de china hasta ahora china es el único país que hace de amarillo hay una versión que se llama huangcha de corea pero no es lo mismo que esta variedad no es té amarillo propiamente dicho solo se llama té amarillo o huangcha en coreano así que la técnica para hacer el manhuang es mucho más complejo de lo que uno piensa así que sólo tapando el té destapándolo no garantiza el resultado del desarrollo de aminoácidos y ese cambio de aroma que el productor quiere lograr por eso tan pocas personas lo hacen y es muy importante saber que el té verde básicamente estos lugares donde sea que se haga té amarillo se hace té verde y los tés verdes suelen ser de muy alta calidad así que pagar el triple por un té amarillo con un leve cambio de aroma a veces la gente piensa que no vale la pena prefieren gastar mucho menos comprar un té verde de muy muy alta calidad ya de por sí bastante caro y disfrutan de más cantidad de té cuando compran un té amarillo es más caro todavía que el té verde local que hacen que suele ser de muy alta calidad el té amarillo sólo debería hacerse en primavera es una cosecha muy fina no brote brote una hoja brote dos hojas hay un solo té que se le permite un poquito más de cantidad de hojas que es el huayana huangdacha que sería este mismo té pero una cosecha más hacia finales de primavera comienzo de verano pero aún así debería ser bastante verde no ningún color marrón oscuro ocre vamos a ver el aroma precalentado de la hoja de té verde viejo y difícil olor a pata ahora bolso de gimnasio tiene como un leve aroma dulzón tirando a cacao pero para nada lo que uno esperaría de un té verde un té amarillo de baja oxidación digamos por causa del shachín al principio no tiene olor es como a humedad a aceituna como medio a rancio el olor a té verde viejo si después tenemos el moh gan huang ya vamos a ver el aroma acá o nada que ver es mazorca choclo así de maíz grillado con manteca derretido encima ese es el aroma es dulce menos vegetal que un té verde mucho más dulce el aroma es intenso nada de humedad nada de humo tampoco no es para nada florales vegetales dulces y tiene como casi un aroma dulce pero salado a su vez como si fuera manteca o crema vamos con el junjan injen bueno esto es más al lado de legumbres brote de soja o de soya por otro mundo hervido no por otro frijol muy hervido que es un legumbre verde algo de como de arveja partida también y un poquito de esto de la castaña de un aroma dulzón atrás muy intenso también muy rico totalmente diferente ahora vamos a hacer el color de licor así que vamos a hacer la cata escalonada de 1 3 y 5 minutos vamos con un minuto muy bien Vamos a ver la gran diferencia entre un té verde que envejeció, que está totalmente oxidado, muy lejos de lo que fue la meta del productor Y dos tés amarillos que tuvieron yaching, se desactivaron las enzimas y tienen como un color correcto, digamos Así que como ven el color del licor de este primer té es como bastante anaranjado, clarito, amarillo oscuro más o menos Entonces se me fueron un poquito las hebras, no pasa nada Y vamos a ver el aroma, vamos a ver el aroma de estos tres tés Ya habíamos visto, bueno, mucha humedad, fruta pasada, pasada ya como fruta demasiado maduro Un poquito de caramelo que no debería tener, digamos, un té con baja o 0% oxidación Humedad, como cartón mojado Acidez que no debería haber en un té verde, ¿sí? Y bueno, tampoco es un té amarillo, así que vamos a ver el color de las hebras Y vamos a ver que son, ahora después de la infusión tienen como muy poquito de verde Es como un color amarronado, típico de un té verde viejo Uff, esto es, ahora se puso como choclo con la manteca derretida Pero tiene aroma a un caldo Un caldo con algo de verduras, quizás papa o batata Un poquito al lado verde, algo de espinaca y arvejas dulces también Pero sigue teniendo como ese aroma dulce y a su vez salado Como de algo, una verdura dulzón pero en un caldo con sal Vamos a ver el color de las hebras de un té amarillo bien hecho ¿Qué tenemos acá? El resultado de haber desactivado las enzimas antes de que se comience la oxidación Bien, bien verde, indistinguible de un té verde El té amarillo debería ser prácticamente el mismo color De un té verde después de infusionarse Y acá otra vez el Yunshan Injun, que son todos brotes Bien verde, 0% oxidación de enzimas ¿No? Color de licor, se me fueron un poquito las hebras acá Pero a veces suele pasar Tenemos un amarillo oscuro, opaco Vamos a ver con la linterna ¿No? Sí, no podría ser un té verde esto Tampoco es un color del licor de un té amarillo Este té amarillo, el Mo Gan Huan Ya Tiene un color verde amarillento apenas Ni siquiera tan amarillo Y acá el Yunshan Injun es un poquito más amarillento Amarillo verdeante diría ¿Sí? Así que eso es el resultado, digamos De lo que es un té amarillo bien hecho Muy parecido a un té verde No es color amarillo a la hoja Sino que tiene un leve tono Insulso sin cuerpo No tiene casi sabor No tiene casi sabor, es amargo Tiene sabor a papel viejo Cero amargor Es dulce pero a su vez vegetal Y te hace salivar Tiene casi como una cualidad de salinidad Como un poco salado Como nos predecía el aroma Untuoso, delicado No son tés muy fuertes Lo que el que compra y encarga Té amarillo compra Es ese desarrollo de aminoácidos El aroma dulzón Y el Yunshan Injun se lleva el premio Es levemente mineral Pero es muy dulce el sabor Ya más dulce de lo que podría ser un té verde Son pocos los tés verdes que llegan a ser así de dulces Los aminoácidos son dulzones Tienen mucho cuerpo ya untuoso Y ese umami que hablamos Que te hace salivar Que tiene ese sabor Como se podría decir Grasoso O proteico Como te da de la manteca Cuando uno come hongos O algún tipo de queso duro Ese sabor suculento Que uno siente en la boca Es muy muy interesante Y muy muy baja astringencia en ambas El primero era bastante secante y astringente Así que Cuando compras té amarillo Siempre duda de la procedencia Fíjate que sea bien verde Que no sea totalmente sin color verdeante Especialmente en la hebra seca Y en la hoja infusionada Busca estos aromas Humo nunca Floral tampoco Legumbres Frutos secos Vegetales dulces Eso va a ser el perfil de un verdadero té amarillo Nosotros viajamos todos los años En primavera a China Para conseguir estos tés Para usarlos como base Del curso de cata y de otros Y es súper importante Comprarlos de la mano del productor Para asegurarse que sean 100% auténticos Así que tampoco Agrupemos el té amarillo Con el té verde Porque el té amarillo tiene manhua Y el té verde nunca Así que hasta la próxima Estamos acá en Pechintipalas Tu estrella polar En la cultura asiática del té En la cultura asiática del té En la cultura asiática del té